Gracias a todos. 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 A todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Los muertos del segundo sexenio del PAN, ahora ellos han superado y además con esa Guardia Nacional que no va a servir para nada, que no es la solución y luego platicaremos por qué, me parece cada vez se va a ir agravando más y es algo para lo que tenemos que estar preparados. La crisis del propio gobierno, la inoperatividad del gobierno federal es brutal. Yo había imaginado muchas veces el escenario de muchas cosas negativas, el escenario venezolano siempre lo he tenido presente, era uno de los tres escenarios que había y ahora se va perfilando cada vez más, pero nunca me imaginé que fueran tan, pero tan, pero tan malos en la administración pública. Son pésimos en la operación del gobierno y la brutal escasez de medicamentos o lo mal que ha funcionado, cerraron el Seguro Popular y no habían creado el Insabi todavía. Quien dirige el Insabi, pues es un paisano mío que no tiene la menor idea, cuidaba pirámides en Tabasco y ahora resulta que la propuesta más importante para la salud está en manos de alguien que no tiene la menor idea. La rampante polarización, este ejercicio peligroso, negativo, perverso, manipulador del presidente en dividir a la sociedad en los ricos y los pobres, los indígenas y los mestizos, los norteños y los sureños, la izquierda y la derecha. Todas estas polarizaciones absurdas que a él le convienen, pero para el país son muy peligrosas. La corrupción exacerbada de este gobierno, lo que han resultado nada más en discurso hablar de corrupción, pero son terriblemente corruptos, lo han demostrado. Recuerden que el Inegi ya nos los anunció, en el 2019, el primer año de Obrador, creció la corrupción 16% en su año, en su primer año. Pero no solo eso, la mordida que cobran estos sinvergüenzas creció en 53%, según el Inegi, que no es percepción, es percepción y hechos. O sea, entonces ahora, si los que pagaban mordidas estaban pagando mil pesos, ahora tienen que pagar mil quinientos y cincuenta pesos. Así, de el tamaño de esta hipocresía y de esta farsa a la que ha engañado, con la que ha engañado a muchas personas en el país. Y el ataque descarado a la libertad de prensa, a la libertad de expresión del presidente, para que él sea, como en muchos de los regímenes, como el suyo, como en Ecuador, como en Argentina, particularmente como en Venezuela y Cuba, el ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, para que solo hablen los que están cerca de él. Y los que creyeron, desafortunadamente, pues se entiende en algunos, es un absurdo, yo sigo sin entender cómo personas con acceso a información pudieron creer en un farsante así. Pero es cierto que nadie quería, aunque hayan creído en él, la locura que tenemos, el récord de muertos y la violencia que hay, los diez millones más de personas en pobreza que se suman a los cincuenta y uno, como ha dicho el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, la profunda crisis de salud que mencionábamos, la misma corrupción de siempre y la nueva. O sea, los contratos que ha dado Rocío Nale a su compadre Quintanilla en Dos Bocas, son millones, miles de millones de pesos con la misma corrupción de siempre, los absurdos del hijo de Bartre, la misma porquería de siempre y nueva, desafortunadamente. Tienen la de toda la vida y tienen las formas nuevas de hacer. Crearon 171 empresas en el primer año a las que al mes de haberlas creado, ya 92 entidades gubernamentales federales habían dado 360 millones en contratos. La misma porquería de siempre y las nuevas. Con los mismos corruptos de siempre, como Bartlett, y las nuevas, como Irma Arendt y Sandoval, que además, como gran hipócrita, se aprecia de ser muy honesta, hasta está en la Secretaría de la Función Pública. Son características del gobierno que estamos enfrentando. Nadie esperaba que se iban a quedar sin guarderías y sin refugios las mujeres violentadas, por ejemplo, en el país. Ni nadie esperaba de los que votaron por él y de los que confiaron por él que iba a haber 50 mil muertos por incapacidad en esta pandemia. Esto es para recordar un poco el contexto en el que estamos y los que aún los que votaron por él no esperaban que pasara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que propongo es que trabajemos en tres pistas. La primera es en reconstruirnos nosotros, evidenciarnos a ellos y recuperar la funcidad ciudadana nosotros. Esa es nuestra gran responsabilidad, el gran reto en tres pistas. Ahora, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos en Sonora? Bueno, tenemos a los tres diputados, a nuestro coordinador Gildardo, tenemos a Eduardo Urbina y a Ale Alejandra en el Congreso local. Tenemos a Damián, de senador, tenemos a Madeleine, que aquí está presente, abracitos Madeleine. Tenemos 8.430 militantes, tenemos los comités directivos estatales, los comités directivos municipales, 95 regidores y regidoras, que no es poco para cómo está el país. Esto no es poco, si hablamos de la mayoría de los estados. Es un buen arsenal. Tenemos buenos resultados, como el Neto nos decía, de alcaldes que han sido muy buenos, buenos resultados del gobierno estatal que tuvimos en muchas áreas. Tenemos las redes sociales, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que están a la mano de nosotros. Tenemos ex funcionarios nacionales del partido, ex funcionarios de gobiernos municipales y estatales muy reconocidos, varios de ellos aquí presentes. Tenemos al PAN Nacional, que es el Comité Nacional, pero me estoy refiriendo también al panismo de todo el país. Por eso me da mucho gusto que hoy haya gente de Tijuana y de Tabasco y de la Ciudad de México en esta plática. Hay uno o dos estados más. Tenemos militantes con mucha experiencia, como bien lo estaba diciendo Neto. Esa combinación entre las tres generaciones que hoy estamos haciendo política, me parece que es muy interesante. Quienes tienen de 20 a 25, quienes están en los 40, 25, 30, quienes están en los 40, 50, y los que están en 60, 65, 70. Esa combinación de experiencia con quienes están en la toma de decisiones ahorita y quienes vienen hacia la toma de decisiones, me parece que es una combinación muy positiva y que se nota precisamente en los tres que presiden los tres comités municipales hoy y el jefe estatal, por ejemplo, más algunos de los presentes y algunas que hacen esta combinación, que tenemos un excelente inventario. Déjenme pararme un segundo en las redes sociales. Nosotros estamos conscientes de que tenemos que hacer política tocando puertas, eso es insustituible, pero también en las redes sociales. Déjenme decirles que Obrador primero generó la sensación de que iba a ganar en las redes sociales y luego lo pasaron a la realidad. Y no tengo que explicarles lo que Obama hizo con las redes sociales, lo que el insoportable de Trump hizo con las redes sociales. El poder de las redes sociales es muy importante, pero las y los panistas las tenemos subutilizadas. Los panistas creemos de repente que abres una cuenta en Twitter y se va a llenar de gente que te va a seguir. Pues no, señorita, no, señor. Si no eres Jimena Zariñaga, si no eres Justin Bieber o si no eres cualquiera de estos personajes, Brad Pitt, como no lo somos, no van a llegar solas. Tenemos que hacer política en las redes. Hay 90 millones de personas en las redes sociales, 16 millones en Twitter, 60 millones en Facebook, y en fin, es un mundo de gente a la que le podemos llegar. Y ahí podemos cuestionar, cuestionar a los malos alcaldes, por ejemplo, el de Obregón y el de Navojoa, que perdónenme la confianza, pero más brutos no pueden ser. Entonces podemos cuestionar, argumentar con razones. Podemos cuestionar al presidente de la República desde Sonora, por supuesto. Podemos informarnos ágilmente de lo que está pasando. En 240 caracteres en Twitter nos podemos informar de lo que está ocurriendo, de lo que dice el Neto Munro, de lo que dice Marco Cortés, de lo que dicen los liderazgos nacionales, de lo que dicen los principales medios de Sonora. Yo sigo a Proyecto Puente, entonces todos los días me entero en un tweet de lo que está pasando en Sonora, cosa que me da mucho gusto. Eso, dependiendo de la fuente pues a la que tú puedas seguir y querer seguir, te das a conocer, y eso es lo que queremos hacer quienes estamos en política, darnos a conocer para hacer opinión. Nos podemos comunicar con la sociedad. En otras palabras, por primera vez en la historia, estas tres generaciones que estamos haciendo política hoy, tenemos una herramienta en la mano que nunca había existido. Las redes sociales, internet, es gratis. Podemos, de acuerdo a nuestra creatividad, a nuestra capacidad de innovación, a lo disruptivo que seamos, estar en todo el país si queremos, en todo Sonora o en todo mi municipio, están al alcance muy fácilmente. Entonces yo quiero preguntarles, y Saruna, ayúdame a ver cuántas personas de todos los que estamos aquí, de todas las que estamos aquí, por favor levanten la mano, y me van a ayudar Sarina y el güero a ver qué tanta gente levanta la mano. Levanten la mano quienes tienen una cuenta en cualquiera de las redes sociales o en varias. ¿Cuántos son, Sarina? Casi todas y todos, ¿verdad? Más o menos, más o menos todas y todos. Bueno, ahora bajen la mano y díganme con cuántos seguidores, cuántas y cuántos seguidores tienen. Más o menos, si no tienes 10 mil seguidores, no existes. Si no tienes 10 mil amigas y amigos, no estás en las redes sociales. Es lo que les digo, si no eres Brad Pitt, o si no eres Justin Bieber, o si no eres Jimena Zariñaga, o si no eres Britney Spears o alguna de estas, necesitas entrar a hacer política en las redes sociales. Y a dar tu opinión y a expresarla. Dedícale una hora al día. Estamos a un año de la elección. ¿Se imaginan? Imagínense que la mitad de las y los panistas de Sonora, 4 mil, ponen, hacen esta tarea y llegan a 10 mil seguidores en las redes sociales, en cualquiera de las que más les guste. La que más tienen es Facebook, en el país, es la que más tiene. Pero dependiendo de la que más les guste. Pero con que tengan 10 mil, ¿se imaginan 4 mil? Desde Sonora podríamos llegar a 40 millones de mexicanas y mexicanas. 40 millones. Que de acuerdo a tu creatividad, podríamos estar, por ejemplo, respaldando a Guanajuato ante el perverso ataque del presidente, a donde le dolió que no pudo ganarle a los panistas y a las panistas. Es falso completamente que el estado de Guanajuato sea el más violento del país. Es muy falso, completamente erróneo, negativo, perverso, manipulador. Se los acabo de probar en Guanajuato precisamente en un comparativo entre la violencia en Tabasco y la violencia en Guanajuato. Es falso. Pero también podríamos atraer los errores más marcados del presidente de la República a los 3 millones de sonorenses. Que Sonora se entere razonadamente, argumentadamente, de que ustedes les dicen de las brutalidades del presidente, puede ayudar a prevenir que ustedes caigan en un gobierno de esta farsa que es el tipo de gobierno que está haciendo Andrés Manuel. No lo echen en saco roto. Imagínense, la mitad de las y los panistas, 10 mil seguidores, 40 millones influidos desde tu comité municipal, desde el comité estatal. Nunca en la historia habíamos tenido esta posibilidad. Por más que ustedes quisieran, nunca iban a llegar a 40 millones de mexicanas mexicanas. Hoy tenemos la posibilidad de llegar a los 3 millones de habitantes de Sonora e incidir en lo que está pasando en la política, no solo de mi municipio, en San Luis, Río Colorado o en Caborca, sino en todo el país y en todo el Estado. Entonces, por favor, espero haberlo enfatizado lo suficiente. Las y los panistas del país tenemos subestimadas las redes sociales y podríamos apoderarnos de las redes haciendo política correcta, política positiva, política argumentada, política razonada para llegar además a esa sociedad que tanto nos necesita. Bien, dicho eso, déjenme entrar a reconstruirnos nosotros. Es esta que estoy subrayando, así la voy a ir subrayando en las tres. ¿Qué significa reconstruirnos nosotros? Bueno, significa analizar qué hicimos mal, dónde estuvieron nuestros errores, eso que me da mucho gusto que Munro, que Neto los mencione, porque es cierto, los panistas tenemos que darnos cuenta qué hicimos mal y evitar volver a caer en esto. ¿Qué debimos haber evitado precisamente? ¿Qué hicimos mal del partido en lo nacional? O sea, ¿qué hizo mal el partido que nos pega en Sonora? Y que debemos evitar. ¿Qué hizo el partido mal en lo estatal? Y que debemos evitar. Prevenirnos para defenderlo y evitar que ocurra, porque hay muchas, muchas de las cosas que han sido errores para la acción nacional que se hubieran podido evitar. ¿Qué hicimos mal en partido en los comités municipales? ¿Qué hicimos mal nuestras y nuestros panistas? ¿Qué hicieron? En diferentes funciones, en las diputaciones federales, en las senadurías, en lo que sea. De los gobiernos panistas de otros estados. ¿Cómo nos pega a las y los honorenses los errores de gobiernos panistas de otros lados? Y, por supuesto, de nuestros gobiernos, de los municipales y del estatal. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué es lo que tenemos que reconstruir? Déjenme decirles que perdimos la presidencia de la República en 2002 y luego en 2018. Y este ejercicio es algo a lo que le hemos rehuido en muchas partes del país. Tenemos que saber. Recuerden que desde que ganó Fox, al otro día empezamos a bajar en votación. Al otro día. Por eso fue tan difícil ganar con Felipe Calderón, por eso y por muchas otras razones. Y luego, pues, perdimos. Entonces, esta reflexión interna tiene que ser. No podemos seguir adelante sin darnos cuenta exactamente qué fue lo que pasó. ¿Funcionaron nuestros contrapesos panistas? O sea, el Consejo Nacional del PAN funcionó. El Partido Acción Nacional funcionó cuando Felipe decidió hacer una guerra a la que yo apoyé, por cierto, pero en la que nunca estuve de acuerdo en la forma y nunca se pudo discutir. Porque no era lo que él decidía. ¿Realmente ese es el papel del PAN? Porque recuerden, los alcaldes, el gobernador y el presidente de la República se van. El que se queda, la que se queda es la institución, la familia, el logotipo. Esta institución que nadie más que los que nos quedamos permanentemente vamos a proteger. Entonces, no hay gobernatura, no hay alcaldía y no hay presidencia de la República que valga para que nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque luego la institución paga el precio. Es decir, todas y todos nosotros. Es más, en ese ejemplo que estaba poniendo, ya Felipe ya ni está, ahora ya está hasta enfrente, y nosotros tenemos que correr con muchos de sus errores. También hubo aciertos, no estoy diciendo por supuesto eso, ahorita vamos a hablar más de eso, pero estoy poniendo el ejemplo del contrapeso. Tuvimos escándalos de corrupción, ¿cómo evitarlos? ¿Cómo lidiar con ellos? Porque muchas veces es un escándalo nada más y no sabemos lidiar con ellos. Muchas veces sí hay un problema, por ejemplo, de corrupción, pero no sabemos lidiar con ninguno de los dos y nos ha pegado durísimo. El mal comportamiento de algunas o algunos, los pleitos entre panistas, la maldita onda grupera esa, que yo no me espanto de que haya grupos, me espanto de las tensiones, del odio exacerbado que se hace en muchas partes del país. Yo supongo que en Sonora esto no se da, pero bueno, en otras partes del país, en muchas, desafortunadamente se da. El control de un grupo, o de tres, o de cuatro, o de cinco, sobre las principales decisiones de un partido, por ejemplo, como ustedes, de ocho mil quinientos o nueve mil militantes. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos en lo nacional para que recordemos por qué parte de la derrota de julio del 2018, en la que nos pasó un tráiler, eso es algo que hay que enfatizar, porque de repente yo siento todavía mucha arrogancia en algunas regiones, en algunos niveles de liderazgo del partido, como si hubiéramos ganado. Bueno, que tampoco lo hubiera justificado, pero mucho menos si perdimos y perdimos por paliza. Esa es una reflexión para nosotros. Entonces, de todo esto de qué hicimos mal, hay algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes en lo general. A lo mejor algunos de ustedes no se acuerdan, pero en el 2003, cuando estábamos todavía en el gobierno de Vicente Fox, tomando protesta con el Código de Ética, los funcionarios, etcétera, agarran al que era delegado de la Álvaro Obregón, así se llamaban antes las alcaldías de la Ciudad de México, con armas largas y más de 2.000 cartuchos ilegales en un avión privado, con sus dos hijos, incluida su hija de 11 años. Y este fue un escándalo que nos pegó durísimo, porque qué hace un panista de los bien portados de la política, de los íntegros de la política mexicana, porque afortunadamente siempre fue esa la etiqueta, la etiqueta que hemos ido perdiendo, pero como bien decía Neto, que podemos recuperar y debemos recuperar. Nuestro gran distintivo en la política mexicana es que somos quienes hacemos política íntegra, derecha, honesta, honrada. Es una de nuestras grandes, de las grandes ventajas, yo diría, la más visible en un país que desafortunadamente tiene muchos problemas de corrupción. ¿Se acuerdan del castillo? Este es Jorge Luis, su juega vivo de nosotros, y pongo el ejemplo porque esto fue un escándalo, el castillo del coordinador de los senadores del PAN, y bueno, es el ejemplo que les ponía, no siempre son verdad. El castillo, pues lo hizo con su dinero, dinero legal, y no había nada chueco, bueno, que tenga mal gusto, pues eso es otra cosa, pero esto en lo que se averigua fue un escandalazo para el PAN con una repercusión en muchas partes del país. Y repito, no siempre son reales, a veces sí, a veces no, nos pegan igual y no sabemos lidiar con ellos ni cuando son realidad ni cuando no lo son. Y es algo que tenemos que corregir cuando lo son porque sean sancionados y que no nos bañen a los demás. Porque hay una cosa muy importante, yo siempre digo, se embarraron mil o dos mil personas y esos dos mil nos embarraron a los trescientos mil. Porque esos errores de un panista en Guerrero, pues nosotros no tuvimos nada que ver, pero la institución no tenía los candados, no tiene los candados en algunas partes todavía para evitar esos errores. Entonces a ti, que estás en Guaymas, te dicen, ah sí, claro, pero lo que hicieron tus panistas allá, tú eres igual que ellos, ¿no? Entonces tenemos que evitar, poner candados para que eso pase y si pasa, entonces sancionar y que quede claro que no hay ningún tipo de complicidad en el Partido Acción Nacional con quien mete la mano. ¿Se acuerdan de este? El Allín, aquel que decía que robaba poquito, ¿se acuerdan de este sinvergüenza? Bueno, este era panista cuando hizo eso, ¿eh? Entonces me parece que tenemos que poner candados que eviten que lleguemos a eso. El famosísimo caso de los Moches, y aquí les pongo el ejemplo, esto fue de todos los partidos políticos, ¿eh? Pero la etiqueta, el rechazo, el cuestionamiento, el dolor que más infligió en la sociedad fue a los panistas, los que causamos los panistas. ¿Por qué? Porque somos el partido de la integridad, porque somos los que no hacemos estas porquerías. Y otra vez, no supimos lidiar con eso y nos pegó aunque estuvieran involucrados todos los partidos políticos. el conflicto entre panistas que desafortunadamente ha llegado a casos exacerbados, y yo recordarles en Guerrero, hagan de cuenta que el secretario general de Neto, del Comité Estatal, no se pone de acuerdo con el presidente del Comité de Hermosillo, con el güero, y con el coordinador de los regidores del Estado. El güero le dice al coordinador de los regidores, oye, hay que ponerle una lección al secretario general del Comité Estatal, pongámonos de acuerdo y vamos a ver qué le hacemos, ¿no? y se pusieron de acuerdo para quejarse de él, para darle una lección ¿y qué creen que pasó? Se pusieron de acuerdo en matarlo y lo mataron, contrataron un tipo por 15 mil pesos con una pistola 22 y fue y lo mató en un restaurante ¿y qué pasó? Pues las cámaras del restaurante agarraron al tipo y dijo, sí, el coordinador de los regidores es el presidente del PAN de Acapulco y lo mataron. Imagínense el nivel de conflicto y el nivel de podrido que tendría que estar el partido ahí para que así se solucionaran los problemas en ese caso. Ha habido en varios casos que hemos llegado a esos extremos. Pero lo importante de mencionarlo es que necesitamos candados para prevenir porque recuerden que estas cosas no nos pueden volver a pasar. La alianza. Imagínense que el partido de la integridad se alía a la peor escoria que ha parido América Latina en términos de liderazgo sindical. Es una liderazgo sindical experta en robar urnas y no en la educación. ¿Qué hicimos con esa alianza? ¿Cómo te presentas ante la sociedad después de que esta es tu comadre y que... Porque Fox negoció con ella como presidenta y ella como líder del sindicato. Pero es con Felipe le dieron posiciones dentro del partido le dieron diputaciones senadurías adentro del partido de las que emanaron luego candidaturas a gobernador etcétera. Esta es una de las cosas que luego es muy difícil argumentar. Bueno y se acuerdan de esta ¿no? La amante del Chapo era diputada del PAN en Sinaloa. Y ahora que estuvo el juicio que está el juicio en Nueva York ahí salió corriendo a testificar a favor de él y nos las van a seguir embarrando. Imagínense lo podrido que estaba el PAN en Sinaloa la nulidad de los candados como para que nadie se diera cuenta o todo el mundo fingiera o viera para el otro lado de que teníamos una novia del Chapo del narcotrafinante más famoso del mundo y que cada vez que prendan una serie de Netflix se los van a recordar. Bueno de hecho en algunos de los casos que desafortunadamente hemos vivido y los menciono solamente porque es parte de la reconstrucción que necesitamos hacer de nosotros mismos. Los candados son hacer sistemas para que independientemente de quien llegue a la presidencia del PAN en ese municipio no pueda meter la mano no porque quiera o no quiera no queda voluntad el sistema no le permite porque tiene candados para que no puedas meter la mano a la caja y caer desafortunadamente en muchas de estas ilegalidades. Bueno tenemos algunas de estas cosas todavía cargando en el imaginario de la sociedad mexicana y además que lo sepamos nosotros ¿para qué? Porque tenemos que cambiar eso tenemos que asegurarnos de que no nos vuelva a ocurrir ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver porque para recuperar la confianza de la sociedad tienes que comprometerte urge reconstruirnos esta es la parte maravillosa tenemos ocho décadas de historia que es lo que mencionaba Neto o sea ¿cómo cómo voltear a ver a ese PAN que se sentó en el puente de Ciudad Juárez en el Cruz Internacional y no se paró reclamando el fraude del 86 en Chihuahua con Pancho Barrio después de que murió su hija en la campaña ¿cómo olvidar precisamente a don Luis H. Álvarez y su huelga de hambre que le hizo un boquete en términos de la renovación electoral que había que hacer en nuestro país? ¿cómo olvidar a Ana Teresa Aranda arrastrada por las calles de Puebla o a Fernando Canales igual arrastrado por las calles de Nuevo León o todas estas manifestaciones o en Guanajuato todas estas vivencias o en Mérida y Yucatán donde hace 50 años Correa Arrachó luchaba contra el prismo exacerbado de toda la región sureste tenemos 8 décadas de una historia impecable cuando 5 diputados ponían de cabeza a todo el prismo nacional desde la Cámara de Diputados somos el partido como dijo don Efra que debe irradiar principios y doctrina en todos nuestros movimientos o sea cuando nosotros actuamos cuando alguna de ustedes es la presidenta de la cooperativa o la tesorera de la cooperativa en Mazatán todas las personas que viven ahí o que ven el rol que tienes como presidenta de la cooperativa de Mazatán es porque saben que esa panista y ese panista no va a tocar un peso porque están seguros porque somos predecibles en las cosas positivas porque la gente sabe que ese que va ahí va a irradiar principios como lo decía don Efra somos un centro de irradiación de principios de doctrina del pan del bien ser del bien común y en ese sentido tenemos ocho décadas que respetar que defender que proponer en las cuales abrevar para poder recuperarnos pronto recordemos que no hay democracia sin el pane en el país esta débil democracia de la que hablamos no se explica sin la historia del pan sin la credencial del elector por ejemplo que nosotros hicimos en Baja California hace 30 años y que luego la pasamos a nivel nacional sin el impulso que hemos dado a la participación de la mujer sin el instituto nacional de las mujeres que nosotros creamos por ejemplo en fin sin los logros los grandes logros de los 12 gobiernos del pan los pendientes también que quedaron pero sin esos logros del gobierno del pan que tenemos que resaltar somos la oposición más importante la sociedad está volteando a vernos a nosotros en todo el país está desesperada diciendo panistas aquí estamos ¿qué hacemos con ustedes? Organícenos organicémonos pero somos la oposición más importante y eso es algo que tenemos que hacer valer con esa sociedad precisamente que está deseosa de hacerlo con nosotros tenemos algunos pasos obligatorios la democracia interna porque para tener unidad que es importantísimo es clave necesitamos poder todos decidir yo puedo competir y perder pero si pierdo legalmente me aguanto como buena mujer como buen hombre pero si pierdo porque está mañoseada porque los padroneros porque metieron mano porque lo que sea es muy difícil que la gente quede contenta tenemos que volver a la democracia interna que además era parte de la forma de enamorar a la sociedad por la forma en que nosotros decidíamos era un orgullo llevar a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil a nuestras asambleas tenemos que ser ordenados y generosos es el momento es el momento de ser generosos y de ser ordenados esa cultura de legalidad que tanto hemos pedido hacia afuera la tenemos que tener hacia adentro tenemos que evitar como hubiera parecido en el pasado que al no poder quitar la impunidad en el país que es de 98 de cada 100 delitos no se castigan en este país parece que la impunidad se nos metió adentro del partido y eso es lo que tenemos que romper sin impunidad y generosos y generosas si yo soy la mejor embajadora del partido para esa posición entonces pues doy un pie un paso adelante si yo no soy el mejor embajador para esa posición yo apoyo a quien pueda ser la o el mejor embajador porque ahorita estamos arriesgando la vida del país si estos farsantes se quedan seis años más van a destrozar a México si estos individuos ganan la mayoría en junio del 2021 nos va a ser mucho más difícil ¿qué necesitamos? ser las y los mejores embajadores yo tengo que ser la mejor versión de mí misma y del pan y cada vez que yo abra la boca voy a ser la mejor versión de mí misma y del pan y voy a ser la mejor embajadora prepárate ¿ya se dieron cuenta? estos de Morena son improvisados completamente incapaces no tienen la menor idea ni la técnica ni la preparación y además son corruptos prepárate si tú estudiaste la prepa termina la carrera si estudiaste la carrera haz una maestría actualízate haz diplomados no hay pretextos estudia y aprende sé la mejor versión de ti pégate a los liderazgos sociales ¿de qué quieres aprender? ¿de generación de empleo? pégate a quienes sepan en la sociedad ¿quieres aprender de seguridad? que es importantísimo para un tomador de decisiones hombre o mujer pégate a quienes saben de seguridad a las organizaciones de la sociedad civil a la academia estudia y aprende es muy importante que se vea la diferencia entre una panista y un panista y estos de Morena y no hay pretexto ahora con las redes sociales con internet como ya lo decía por primera vez en la historia tú puedes estudiar en la universidad de Oxford en Inglaterra la universidad pontificia de Chile en Santiago o en la universidad de Buenos Aires o en la UNAM o en el Politécnico Nacional o en el TEC de Monterrey o en Yale o en Stanford o en la universidad de Florencia gratis un curso y un diplomado tú puedes cómo administrar una pequeña empresa en la universidad de Florencia en Italia o puedes estudiar marketing político en Berkeley en California o puedes estudiar oficios en alguna de las universidades que ponen en línea y gratis cursos de cualquier tipo me parece que no hay pretextos para ser las y los mejores recuerden que somos un partido de líderes este no es un partido de masas somos solo 300 mil esos y esas 300 mil tenemos que ser la mejor versión de una y un ciudadano mexicano la mejor versión por eso nos atrevemos a decir nosotros somos mejores para gobernar y hay que aprovechar que estos realmente son unos inútiles en el gobierno necesitamos pactos de no agresión en algunas zonas del país esto es muy difícil todavía porque la unidad es un requisito indispensable por esto la generosidad cuántos hemos visto que se van del pan en la desesperación y la ambición de poder tener una posición política no es la institución lo que les está preocupando no es el país lo que les está preocupando a muchos de ellos es yo es la posición es mi principal propósito soy yo porque quien tan importante como yo nadie como el rey de la pastorela quien como yo pues nadie y por supuesto ser una oposición firme y entre más información tengamos y entre más preparación tengamos y entre más experiencia tengamos vamos a hacer una posición más sólida dispuesta al diálogo pero el diálogo te lo da la solidez de ser opositor la solidez de poder cuestionar con los pelos de la burra en Ramano no quedarte callado hemos visto el precio que hemos pagado tanto adentro del pan como afuera en el país por habernos quedado callados en momentos importantes o por no haber gritado lo suficiente para quienes somos un poco más gritones también tenemos que prevenir porque todo esto se puede prevenir muchas de esas cosas cuidar a las y los panistas en servicio si nosotros tenemos estos 12 municipios que estamos gobernando si nosotros tenemos esos 95 regidores y regidoras tenemos que cuidarlos que estén cerca del partido monitorear que estén cumpliendo que no metan la mano que no cometan errores son nuestros principales embajadores hoy pero es que son municipios muy chiquitos no importa que se vea que se vea que nosotros hacemos una gran diferencia como ya se está viendo que los de Morena no saben gobernar tenemos que hacer esos comparativos pero necesitamos tenerlos cerca cuidarlos cuidarlos en todos los sentidos que no los ataquen y que ellos no acaben con su buena fama de gobierno o de personas un sistema de alerta temprana lo que te dice a ver si tenemos 12 municipios de los 72 esos 12 hay que cuidarlos un sistema de alerta temprana es por ejemplo de los 12 municipios ya presentaron todos los alcaldes su declaración patrimonial ah no pues faltan 3 esos 3 oye ven para acá papá por favor necesitamos que presentes tu declaración y agua si no la presentan ahí tienes 3 escándalos potenciales que tenemos que cuidar muy bien igual con los 3 representantes que tenemos en la Cámara de Diputados que ya mencionamos igual con MADE que es la única diputada federal ellos se vuelven por razones evidentes nuestros principales referencias para la sociedad y es muy importante que los cuidemos en todo el sentido de la palabra y algo que es muy muy claro y que desafortunadamente nos ha pasado históricamente también es que tenemos que erradicar el síndrome de Blancanieves así como lo ven ustedes este es Blancanieves y ya llegué al presidente de Comité o presidente de Comité Municipal y ahora me rodeo de puros enanos y con todo el respeto a los enanos tratando de hacerlo simplemente en temas de tamaño para la posición pues resulta que ponen en vinculación a la novia del primo que no es la que está calificada o reponen de tesorero al amigo de las borracheras de cuando era joven del presidente del Comité Municipal no señoras y señores y esto es una responsabilidad de todas y todos nosotros si yo veo que están poniendo un inútil y coincidimos en que el que está de acción juvenil es un inútil que se emborracha de droga todos los días no podemos quedarnos callados en el Comité Municipal tienen que estar las y los mejores de tu municipio las y los mejores de el PAN en ese municipio no puede ser que hoy tengamos a la presidenta de Nacosari por ejemplo a la alcaldesa lidiando con un presidente del Comité Municipal que no tengo el gusto de conocer es un ejemplo nada más lidiando con alguien que no tuviera el tamaño o que la alcaldesa en ese municipio o donde hay alcaldes controlaran al Comité Municipal impusieran a alguien que es un incondicional ¿por qué? porque necesitamos hacer contrapeso al Comité Municipal y a las alcaldías y al gobierno del estado y a la presidencia de la república van las y los mejores panistas no incondicionales y las mejores y mejores de la sociedad si quieren pero no incondicionales que hagan simplemente lo que quiere el presidente en turno porque recuerden la institución se queda y la que va a transformar este país es el PAN es la institución no es un gobierno de seis años o de tres años es la institución haciendo una proveeduría de las y los mejores servidores públicos para la nación por eso no podemos permitir nunca más tamaños muy chiquitos en la toma de decisiones del partido bien hasta ahí lo de reconstruirnos nosotros ahora déjenme hablar de evidenciarlos a ellos voy a ir un poquito más rápido tenemos muchas ventajas son completamente improvisados lo que ya decíamos son chuecos o sea son ilegales son déspotas eso quiere decir pasan de la ley se pasan arriba de la ley ya vieron con el presidente y con el gobernador de Veracruz y el gobernador de Tabasco donde tienen metida la mano son chuecos y corruptos porque hay quien le ha comprado el discurso yo he oído panistas diciendo bueno es que son buenas intenciones no no son buenas intenciones el discurso de la corrupción cuando estás entregando el 80% de los contratos multimillonarios del gobierno es perversidad es corrupción no es que tenga buenas intenciones y no le salgan las cosas está haciendo las cosas de manera corrupta y eso hay que decirlo muy claramente pues no nos quitó el discurso ante la sociedad eso sí por los errores del pan nos quitó el discurso ante la sociedad y se la creyeron y saben por qué le creyeron lo del PRIAN porque como ya pusimos algunos ejemplos si había algunos errores de dónde agarrarse en temas de corrupción y de ahí se agarraron y la sociedad lo ligó y lo aceptó como PRIAN como si fuéramos igual de corruptos y de chuecos que el PRI cosa que afortunadamente nunca hemos sido de ese tamaño hemos tenido errores por supuesto y es lo que hay que corregir pero me parece que nos arrebataron el discurso y ellos resultaron ser una vergüenza cosa que va a ser una desesperanza para mucha población que confía en ellos son pésimos gobernantes ya lo vieron una inacción total ya lo vieron hoy otra vez que volvió a ir a Sonora y tienen un pleito de grupos de poder permanentemente ayer otra vez salió el secretario de medio ambiente despotricando ya lo oyeron muchos de ustedes contra el gabinete de ellos mismos y se refleja se refleja como en real el pleito con Ackerman y entre todos ellos está un grupo pleitos de poder en grupos permanentemente y eso también los va a debilitar y son unos mentirosos con mucho descaro mucha gente dice que los políticos siempre mienten y que depende de lo que hay no, pero son unos descarados mienten y lo que dicen hoy lo dicen pasado mañana al revés y es como dice Broso en su último video dice no puede ser posible antier dijeron una cosa y dijeron es como si estuvieras en un grupo de borrachos oye pero si me dijiste así pero estábamos borrachos desafortunadamente para el país son unos mentirosos con descaro y ahí nosotros tenemos que ser muy certeros nuestra crítica por favor no lo critiquen porque le queda mal el saco porque le queda mal el pantalón porque tiene cerilla en las orejas porque los zapatos están sucios eso no importa eso debe que alguien más lo diga nuestra crítica tiene que ser certeras o sea yo te critico porque hay 50 mil muertos yo te critico porque todas las predicciones económicas son de que baja menos el 10.5% el crecimiento yo te critico porque tienes más de 40 mil muertos asesinados y no has podido hacer nada yo te critico porque el análisis a un año de la Guardia Nacional es que no existe la Guardia Nacional mentiroso es un engaño lo único que hay es el ejército con un brazalete las plazas no son de la Guardia Nacional son del ejército el entrenamiento es del ejército las armas son del ejército los cuarteles son del ejército todo es el ejército necesitamos hacer críticas certeras argumentadas volviendo a lo de las redes sociales tenemos todo para que gente tan líder como la gente de Sonora mujeres y hombres que pueden incidir en cómo se decide a nivel estatal y nacional simplemente con información y argumentando adecuadamente yo los invito en serio a que se vuelvan voceros a que escojamos quienes van a ser voceras y voceros en el Estado a que escojamos en ese activismo la participación a nivel nacional porque así como ustedes puedan respaldar por ejemplo lo que el presidente nacional argumente en determinado momento así van a recibir ustedes el respaldo del panismo en todo el país cuando tengamos que luchar en Obregón contra la mala alcaldía o en Hermosillo contra el mal trabajo de la alcaldesa me parece pues que hay que hacer también buscar repercusión nacional de las peores cosas que pasan en Sonora con ellos como bien decía el jefe estatal o tanto de la gobernadora que no ha hecho nada como de estos morenistas que están gobernando repercutir en Sonora las peores del presidente y de Morena con la capacidad que ustedes tengan de incidir en la discusión virtual y en la presencial traer los casos más importantes denle seguimiento a los críticos nacionales a las personas que están haciendo crítica nacional toda la opinión publicada a nivel nacional ya la tienen en contra muchos articulistas famosos que antes nos criticaron a nosotros que antes nos pegaron muy duro a nosotros organizaciones de la sociedad civil que normalmente cuestionan a los gobiernos en turno les están pegando una barrida y ahí hay mucho argumento precisamente para poder hacer cuestionamientos sensatos cuestionamientos reales no de opiniones den su opinión pero basada en información real que es lo que puede ir desarticulando por lo menos a la gente reflexiva y por supuesto a la gente que no salió a votar recuerden que de los 90 millones registrados 30 votaron por él 30 votaron por alguien más y 30 no salieron a votar nuestro trabajo es mover a esos 60 millones a que le den una lección a estos inútiles hablando de la posibilidad de la competencia en el gobierno de Sonora y por supuesto en el nacional tenemos pues que ser una oposición fuerte y esa solidez esa fuerza del sistema PAN a nivel nacional es la que nos da la posibilidad de que forcemos a abrir el diálogo porque hace como que nos ignora hace como que no nos ve hace como que no pela a los gobernadores necesitamos ser una oposición sólida fuerte impulsada por la sociedad abrazada por la sociedad respaldada y defendida por la sociedad ese es el tramo que tenemos que lograr propositivos normalmente hagamos la crítica y combinemos la propuesta hagamos comparativo con nuestros gobiernos repito hay muchas cosas que podemos presumir digo de lo nacional a mí me encanta presumir el Instituto Nacional de las Mujeres como ya se los decía que por cierto este salvaje le acaba de quitar 75% de su presupuesto al instituto pero también presumo la gran infraestructura que se hizo en los 12 años presumo el Infonavit que dejó de ser un tráfico de influencias para volver a ser realmente un promotor de vivienda para el país presumo el Compranet que nunca en la historia habíamos tenido comparativos tan fáciles para quien compraba y quien quería ver a donde compraba el gobierno que hoy está en una total opacidad por ejemplo el servicio profesional de carrera la libertad de expresión y de prensa que tuvimos con Fox nunca la habíamos visto y repito estos farsantes ahí andan diciendo que ellos tienen esa libertad me parece pues que hay muchos logros que mucha argumentación en la crítica hay muchos logros en los que podemos comparar y este miren esta gráfica que les quiero enseñar aquí los que están en verde fuerte son los que están más pegados con el farsante en la presidencia que es Tabasco desafortunadamente para toda vergüenza mía y de los tabasqueños que estamos aquí en la plática y Tlaxcala, Chiapas etcétera luego están los que le creen menos que les tienen que les tienen dudas luego están en anaranjado los que menos le creen ustedes están en el número 26 están en este amarillito entonces me parece pues hay una beta hay una beta muy importante vean ustedes el tamaño del mito de que obrador es poderosísimo y de que no se le puede ganar a estas alturas en el en el sexenio del PAN estábamos en la misma aceptación pero con mucho menos rechazo el presidente Fox y luego con Felipe en paz descanse estábamos con uno mucho menos rechazo y mucha más alta aceptación 61 contra 50 o sea es mucho menos que lo que nosotros teníamos es un mito es lo que les estoy diciendo realmente los golpes que se le han dado lo que no le ha permitido la oposición los errores garrafales de ellos les han pegado de una manera importante y esta próxima lo demuestra claramente esta es la última encuesta trimestral esta es la última encuesta trimestral de G.A. Issa se acuerdan que a nosotros nos ha cuestionado mucho también nos ha medido y nos ha dicho vamos arriba que vamos abajo en general usted aprueba 58% 58% desaprueba al presidente de la república 58% solo 39% es un mito es un mito que sea muy aceptado y que todo el mundo esté con él estábamos mejor en aceptación con nuestros gobiernos que lo que él está y miren esta la última 58% de G.A. Issa que también lo daba altísimo en los 70% de aceptación hace mucho y la otra parte recuperar la confianza ciudadana esa es nuestra también ¿cómo nos está viendo la sociedad? yo participo desde hace 40 años en organizaciones de la sociedad civil y siempre he tenido un pie en ellas y luego un pie en el partido de acción nacional creo firmemente en el activismo ciudadano y como ya mencionaba Sarina cuando mencionó cuando hablaba de la semblanza creo firmemente en que el PAN es la única posibilidad real de erradicar los grandes problemas de nuestro país y por eso siempre estoy checando encuestas de cómo nos ve la sociedad déjenme platicarles de esta muchos de ustedes la han de haber visto esto es confianza en las instituciones es la de Mitowski lo hace cada año esta es la del año pasado todavía a principios de este año pero nos sirve para el ejercicio miren como esto es percepción están las universidades en primer lugar que normalmente estaban en cuarto quinto está el ejército en segundo el primer lugar siempre lo han tenido la presidencia y la iglesia perdón el ejército y la iglesia este mentiroso con su verborrea pudo poner porque esto es percepción pudo poner a la presidencia en el tercer lugar siempre estaba con el séptimo el octavo luego la iglesia en el cuarto y todos estos son de confianza media aquí están las estaciones de radio los medios de comunicación las redes sociales la comisión nacional de derechos humanos el INE las cadenas de televisión los empresarios la suprema corte de justicia los bancos y empieza la confianza baja los rojos la policía que es muy grave que siempre ha tenido una muy mala fama y no se ha podido erradicar esa mala fama empezamos con los políticos miren hasta el final senadores sindicatos partidos políticos y diputados lo peor de la confianza en las instituciones somos nosotros todos los partidos y esto tiene 15 años yo he advertido dentro del pan esto aguas esto es peligrosísimo porque puede salir un loco como salió y llegó a la presidencia que abuse de esto y engañe a una sociedad desesperada y que es lo que tenemos que hacer cambiar esto nosotros pero miren la percepción en la que estamos nosotros también porque ya en el 2018 según mucha parte de la sociedad entonces es casi digo es casi como si midieran la prostitución y estuviéramos en el en el oficio más antiguo del mundo miren donde estamos en la cola de la aceptación de la sociedad el oficio más antiguo del mundo la política por supuesto bueno esto es para darles una idea de cómo nos están viendo y en las encuestas a las organizaciones de la sociedad civil está esto la arrogancia de los partidos políticos o sea ellas creen que los partidos minimizan la presencia de las organizaciones sociales en la ciudadanía es muy difícil la interlocución con los partidos con el PAN no sienten que los políticos cumplan con sus demandas no ven sus temas ciudadanos en la agenda política los partidos derrochan esa parafernalia del poder que tanto molesta a la sociedad y hay escándalo tras escándalo y no se hincan pues ¿no? y hay escándalo tras escándalo recientemente hemos tenido escándalos con nuestros alcaldes en diferentes partes del país desafortunadamente entren al Congreso los políticos el rediseño de desarrollo las reformas fiscales o hacendaria o energética las medallas que se van a dar en el Congreso de la Unión también se da los concursos de obra pública etcétera pero vean cuáles son los temas de la ciudadanía ¿cómo estamos más seguros mi familia y yo? ¿cómo consigo una chamba extra? ¿cómo logro que mi hijo estudie la secundaria? ¿cómo mejoro el ingreso de mi familia? ¿cómo compro las medicinas de hoy para mi mamá para mi hija para mi colonia? la distancia entre los temas es enorme y no quiere decir que olvides estos pero quiere decir que olvidaste estos estos son de los que nunca nos tenemos que separar y hablo como partido porque luego muchos panistas dicen ah cuando yo llegue a regidor o llegue a diputado o llegue a senadora me voy a preocupar por esos temas no, no, no ahorita que estás de militante prueba tu vocación de servicio pruébale a la sociedad que realmente estás hecha o hecho para servir y pruébáselo a todos los demás panistas ¿cómo converger con eso? por los obligados somos nosotros nosotros y nosotras ellos no tienen y ellas en la sociedad no tienen por qué necesariamente venir a a los políticos o a las políticas nosotros tenemos que ir hacia ellos la única conciliación es trabajar sus temas los temas esos del dolor en toda América Latina la generación de empleos o la economía o la economía familiar y la seguridad son los principales temas en todos los países de América Latina incluidos todos los estados del país en las encuestas del latinobarómetro o cualquiera de las encuestadoras nacionales abrir los partidos al escrutinio público abrirlos a la sociedad abrir nuestras asambleas nuestros eventos a la sociedad que es orearnos es refrescarnos como bien se ha dicho siempre nos hemos oxigenado de dónde salieron algunos de nuestros alcaldes o candidatos alcaldes en el estado de Sonora algunos de nuestros senadores algunos de nuestros personajes de la vida del pan de la sociedad erradicar la discrecionalidad en el dinero convertir el argumento de la honestidad en realidad no simular la honestidad convertirla en realidad en todas y en todos los que estamos en la actividad política del pan aprovechemos que somos un partido de liderazgos no de masas veamos este argumento congruente de la honestidad que desafortunadamente muchas veces se ha caído en el país y hagamos un sistema que priorice el servicio el sistema político mexicano muchas veces en nuestro país atrae a gente que viene por el poder o por el dinero nosotros tenemos que meter la convicción de atraer para el servicio para la vocación por eso es importante trabajar también y converger con la sociedad civil aprender de ellos y de ellas antes desde militante desde que estás ahí de militante decir a mí en qué temas me gustaría aprender pégate a la sociedad civil no te esperes a llegar a ser alcaldesa o alcalde es al revés primero trabajo con la sociedad civil aprendo de me van a impulsar a ser alcaldesa o alcalde precisamente es al revés que tenemos en México y en el PAN también de llegar un mes antes de la elección a decirle que tú eres maravilloso o maravillosa para que voten por ti el brutal rechazo que ya les demostré que tenemos no lo hace creíble necesitamos aprender de sus temas y trabajar con ellos permanentemente guarda tus temas y trabaja en los suyos guarda tus temas para cuando llegues a la posición no quiere decir que no sean importantes es que no son importantes para la sociedad y tú sabes que son importantes y que algún día le van a traer beneficio a la sociedad de estos temas sí pero trabaja en los suyos demuéstrale a ella y a él que estás trabajando sus temas y que la seguridad de su hijo te importa y que sacar a su hija de las drogas te importa desafortunadamente como partido somos percibidos muy lejanos a los grandes problemas de la sociedad recuerden México es un país maravilloso maravilloso no tengo ninguna duda y es orgullosísimo mexicano pero la parte oscura de México es oscurísima los más de 40 mil desaparecidos los 300 mil muertos de la guerra o de toda esta lucha contra el narcotráfico las violaciones la trata de personas los más de 100 mil secuestros según el INEG que hay en México la trata de personas terrible las fosas clandestinas es terrible y normalmente a los panistas no se nos percibe en esos grandes temas de dolor de la sociedad mexicana por eso en estas manifestaciones ahora de mujeres afortunadamente muchas mujeres del PAN y muchos hombres participaron precisamente en ese enfoque para que no las maten para los feminicidios que también se nos percibe muy lejos de eso hay que aprender de los temas que le duelen a la sociedad y hacerlos nuestros para resolverlos trabaja desde que termina la elección todos los tres años todos los seis años no hay atajos no hay recetas mágicas trabaja con la sociedad que recupera para nosotros y en ti la confianza de la sociedad que es la que va a permitir que voten por nosotros pero por las razones correctas porque estás trabajando con ellas mantén la confianza de las y los ciudadanos cuídala enamórala y no le falles cuando tú vas con una novio o con tu novio o para quienes están casados con tu esposo o tu esposa enamóralo y no le falles no le falles con la sociedad mexicana son algunos son algunos de los temas de vinculación que ustedes conocen solo los enumeros derechos humanos medio ambiente articultura educación salud emprendedurismo economía familiar el campo y la vida rural zonas urbanas mujeres violencia contra mujeres valores deportes seguridad ciudadana migración hay muchos son algunos de los que pudiéramos trabajar cuatro mil a ver ¿alguien se le ocurre que puede ser este número? le voy a dar 30 segundos el que escríbanlo en el chat y al que sepa al que sepa que quiere decir cuatro mil doscientos ochenta y cinco en Sonora le doy un premio con todo pagado por Zoom a Cancún parando en Villahermosa y de regreso a Sonora ¿alguien sabe? ¿alguien tiene? son cuatro mil doscientos ochenta y cinco en Sonora a ver ¿dónde está? no parece que nadie parece que nadie le ha atinado bueno déjenme decirles estos cuatro mil doscientos ochenta y cinco algo pasó estos cuatro mil doscientos ochenta y cinco son Sonora tiene una organización de la sociedad civil por cada cuatro mil doscientos ochenta y cinco sonorenses esto es bajísimo en el país cuatro mil doscientos ochenta y cinco por cada cuatro mil doscientos ochenta y cinco sonorenses hay una organización de la sociedad civil México es un país de muy baja participación ciudadana pero Sonora está arriba de la media nacional en negativo o sea hay mucho menos participación que en lo nacional ustedes tienen setecientos organizaciones para tres millones en México hay más o menos tres mil quinientas por cada tres mil quinientas personas hay una organización de la sociedad civil que es bastante malo ustedes están mucho peor que eso en términos de participación que se organice la sociedad para hacer algo cualquier causa ciudadana adultos mayores niños en situación de calle monitoreo del dinero legislativo medio ambiente comunidades indígenas cualquier tema autismo cualquier tema en los países comparables déjenme para más o menos darles una idea repito México es un país con muy baja participación ciudadana y eso lo saben los políticos tradicionales lo sabe Obrador por eso sabe que hace cualquier corruptela se salta la ley de cualquier forma y nadie se lo va a reclamar muy poca gente y por muy poco tiempo en países comparables déjenme decirles Chile tiene una organización de la sociedad civil por cada 170 chilenos 170 en Argentina y una por cada 220 argentinos en Estados Unidos una por cada 300 gringos y nosotros una por cada 3.500 ustedes una por cada 4.285 bueno nosotros somos 8.439 militantes 9.000 militantes ahí estamos más o menos en Sonora si nosotros participamos en las organizaciones de la sociedad civil trabajamos con ellas recuperamos la confianza en ellas tenemos un año para la elección y qué bueno que trabajemos en comunidades rurales o agremiados que esas 40.000 organizaciones de la ciudad civil que hay en el país están lideradas por clase medieros normalmente o sea gente que puede comer tres veces al día que tiene una chamba o dos y que le puede dar tiempo a alguna causa ciudadana y eso normalmente pueden tener muchos muchos puntos de coincidencia con los principios del humanismo que nosotros respetamos y promovemos entonces es es muy fácil que podamos hacer puente que podamos hacer coincidencia como ya lo hemos hecho antes es simplemente que abandonamos el trabajo ciudadano la relación estrecha el ayudarles a resolver sus problemas como individuo militante como individuo militante participando en su organización y como sistema partido de acción nacional en lo que significa con todo el panismo a nivel nacional y ahí mismo en tu municipio en Cajeme o en el estado de Sonora imagínense si de los 8.500 o 9.000 la mitad hiciéramos una organización de la sociedad civil para trabajar con la sociedad le podríamos poner 4.000 organizaciones de la sociedad civil más a Sonora para hacer el bien en su honora y además para acreditar el trabajo que esa panista o ese panista hace en esa asociación nosotros cuando y aquí por ejemplo está el notario número 5 de Tabasco Roque nos está acompañando cuando nosotros hicimos la fundación impulsa que es esta que me toca presidir desde hace 11 años que la creamos lo hicimos para provocar precisamente ciudadanía porque en Tabasco está muerta la participación ciudadana desafortunadamente no hay un compromiso por lo que ocurre en el entorno entonces dijimos vamos a hacerla pero de repente les cuento llegó una persona de 35 años y nos dijo Gerardo secuestraron a mi hija ayúdame como les puede pasar a cualquiera de ustedes usted debe tener más acceso que yo y fue y me preguntó y yo le dije pues sí claro que te ayudo pero 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 ¿por qué crees que yo te puedo ayudar? pues no sé pero ayúdame y entonces empezamos a leer y aprender y me contacté con los de SOS Alejandro Martí y con Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro y con Marielena Morera de México Unido contra la Delincuencia en aquel entonces y por favor ayúdenme y oriénteme y ¿qué hacemos? afortunadamente pudimos regresar a la niña de 3 años a su familia imagínense la sensación de entregar a una persona de esa edad a sus padres que estaban vueltos locos los pobres bueno hay más de 100 mil secuestros al año y eso inició una carrera sin darnos cuenta nosotros nos habíamos construido para otra cosa que seguimos haciendo somos una incubadora de organizaciones de la sociedad civil pero de repente empezó y rolando y de corre la voz etcétera hemos ayudado en nueve estados del país a más de 120 128 secuestros en la República Mexicana y la sensación de ayuda al prójimo de probar tu vocación de servicio es exactamente lo que estoy tratando de compartirles si nosotros podemos involucrarnos desde la militancia no tienes que ser diputado o senadora desde la militancia a poder hacer el bien común que es lo que recitamos todos los días entonces también es un líder y una panista que se mete a trabajar en el club rotario o en el colegio de ingenieros civiles o hace su propia asociación civil para cuidar la urbanización de su municipio me parece que vale muchísimo y la sociedad lo empieza a ver desde siempre y no tienes que esperar a que venga una elección el trabajo que haces permanentemente en tu municipio se desdobla en una organización electoral el PAN cada tres y cada seis años el objetivo es el mismo pero trabajas primero con la sociedad para lograr esa confianza está tan demeritada en el sistema político en general y en unas partes del país y en algunos momentos de la vida del partido en el PAN también esto es muy importante mire Octavio Paz el único premio Nobel de literatura que tiene el país lo dijo en una frase terrible pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacios de una hora para callar el resto del año esto lo sabían los priistas y los sinvergüenzas priistas que están ahora dentro de Morena en el caso entonces por eso hacen lo que quieran y nuestra victoria es ser una escuela de ciudadanos para lograr ciudadanas y ciudadanos libres que permitieran a este país ser libre tomar decisiones en responsabilidad la victoria cultural no la hemos terminado hasta que los derechos y cumplan sus obligaciones habremos terminado y eso todavía lo tenemos que lograr por eso lo que digo de la participación en organizaciones de la sociedad civil y con la sociedad es muy importante estamos en búsqueda de confianza reconciliación con la ciudadanía importantísimo cuando yo participé en la campaña presidencial pregunté ¿quién trae las redes ciudadanas de la campaña? no había ¿quién trae las redes en el partido de acción nacional? no había no hemos hecho redes trabajo con la ciudadanía hablo en lo nacional en muchas partes del país no en todos necesariamente y ese es un error enorme nuestra principal solidez es la sociedad es la ciudadanía nos debemos a ellos venimos de ahí necesitamos estrechar relaciones y lograr algo muy importante esto te juro que no lo vuelvo a hacer saben que hay mucha gente decepcionada del pan en algunas partes del país ¿qué tenemos que hacer? hay zonas donde tenemos inclusive que pedir perdón por las cosas que pasaron yo no me acosté con la amante del chapo ni siquiera el güero Nieves que luego fue a tratar de arreglar el problema ninguno de nosotros que está en esta reunión se acostó con la amante del chapo pero para la sociedad tuvimos a la amante del chapo dentro del pan en algunos lados tenemos que pedir perdón ¿por qué? es porque cometimos errores y no volverlo a hacer ¿qué pasa cuando le fallas a tu novia o a tu novio o a tu esposa o a tu esposo? tienes que pedir perdón y si realmente la falta es grave ¿sabes qué tienes que hacer? arrodíllate y pide perdón y no lo vuelvas a hacer y sales el jueves y le mandas tu ubicación y la foto donde estás con tus amigos aunque no te lo pida tienes que ganar la confianza de nuevo y eso lo tenemos que hacer por eso cada vez que argumentamos y discutimos nos saca a hacer el pan ¿saben por qué? porque el tercer sexenio del pan tiene que ser el mejor en la historia del país ya tenemos gente muy capaz hombres y mujeres muy capaces de las mejores y los mejores del país sobre todo ya conocimos los errores ya sabemos donde no hubo candados tanto como institución política como gobiernos federales estatales y municipales el tercer sexenio del pan es el que tiene la vida de México y para eso es precisamente que tenemos que lograr y mantener algunas de estas cosas como la democracia interna de la que hablábamos como nuestros líderes en transparencia mi compromiso de defender a Neto es porque él representa la institución estatal así como estoy obligado a defender al güero y el güero está obligado a hacer un extraordinario trabajo como presidente del PAN municipal ¿por qué? porque los dos representamos a la institución porque los dos queremos a Sonora porque los dos queremos al país ellos tienen que ser líderes en transparencia y lo tiene que ser Damiana en el Senado y lo tiene que ser Madeleine y lo tienen que ser los tres diputados locales y lo tienen que ser los 95 regidores y para eso los 8 mil o 9 mil militantes del PAN en Sonora nos tenemos que hacer responsables corresponsables de que ellos sean líderes en transparencia tenemos pues que cuidar mucho esto y si alguno de nuestros funcionarios mete la mano si alguno se embarra 300 mil no tienen por qué ser embarrados hay que poner sanciones hay que evitar la impunidad adentro del PAN y tenemos que ser un verdadero partido ciudadano ¿eso qué quiere decir? que somos un partido que la sociedad abraza como ya lo decía que la sociedad impulsa que la sociedad defiende como ya nos ha pasado en algunas otras ocasiones cuando estamos muy cerca de la sociedad y la sociedad confía en nosotros ella sabe que es mentira lo que le están diciendo o confía en nosotros para poder argumentar a favor de nosotros pero si no estamos cerca de ella pues ve tú a saber si realmente metió la mano o no metió la mano o hizo o mató o lo que están diciendo ¿qué hizo? pues ¿no? es muy importante recuperar la confianza miren esto las organizaciones de la sociedad civil simpatizantes o las que ya nos conocen bien porque hemos trabajado con ellos se vuelven interlocutoras nuestras con la sociedad con sus beneficiarios o asistidos y en su red de sociedad civil es muy importante traducen lo que nosotros estamos tratando de hacer como partido traducen nuestras discusiones esas que decíamos de muchos muchos de políticos las traducen a la sociedad civil y muy importante se vuelven promotoras nuestras con el individuo dentro de su organización o de los beneficiarios de la organización con su familia y dentro de la sociedad nuestras mejores aliadas y aliados son precisamente las organizaciones de la sociedad civil es la sociedad pero ellos tienen representaciones en las organizaciones de la sociedad civil y bueno este es el reto es un reto enorme las elecciones más grandes que ha habido en el país casi todo el país puesto en el proceso electoral para nosotros nuestra mejor opción es a un lado de la sociedad civil organizada por convicción y por conveniencia por convicción porque como decíamos todos los argumentos es la mejor forma de luchar con la sociedad civil con la que trabaja permanentemente por los ciudadanos en esa alianza y por conveniencia al que no lo entienda porque las elecciones se ganan con votos y votos bien ganados y eso es el enamorar a la sociedad por eso me parece que el 2021 si hacemos estas tres cosas tanto evidenciarlos a ellos como reconstruirnos nosotros como recuperar la confianza puede ser un trabajo extraordinario que lleve al PAN a grandes triunfos en muchas partes del país y que podamos evitar en Sonora que llegue una lacra como bien decía Neto estas lacras que están atentando por llegar al gobierno de Sonora muchísimas gracias mis queridas amigas y amigos de Sonora una hora y 15 minutos les robé estos son mis datos en las redes estoy en todas los invito a que se suscriban al canal vámonos haciendo fuertes en todas las redes yo sigo a todas y todos los panistas que me hagan el favor de seguirme o de ponerme de amigos este es mi whatsapp el de rojo y ahí estoy también a sus órdenes muchísimas gracias desafortunadamente como no estoy viéndolos y viéndolas normalmente pues ya sé si se cansaron o no o si tengo que ir más rápido decirles más bromas o regañarlos más pero bueno ahorita no los puedo ver y espero que haya sido lo suficientemente interesante para ustedes gracias